y qué pasa gato cilla bueno ahora sí creo que esto lo puse ya a grabar creo que está acabando vale empecé la partida pero soy un par galillas y no estaba grabando de todas formas tampoco hice nada creo que no estoy seguro si mate a alguien pero creo que no y no sé qué pasó pero no no me estaba grabando la partida así que pensé que era algo pero no bueno estamos jugando en bikini es el primer en la primera vez que juego bikini a ver qué juego bikini no intento jugar bikini desde que está el mapa en rotación porque bueno pues porque no me gusta mucho este mapa porque me da como problemas de rendimiento vale en la consola y no me gusta mucho pero bueno habrá que echar unas partidillas a ver a ver si me entendéis no es el primer la primera vez que juego bikini ni intento grabar vale pues siempre que juego pues intento grabar no penséis que llegue concierto y a la me pongo el que pasa en tu silla y venga ganó la partida no esto es el que pasa gente si ya lo mejor diez veces es un día y y no saco ninguna partida vale y así pues siempre que juego y bueno pues ya llevo unas partidillas en bikini intentando hacer una victoria la verdad es que no me conozco el mapa no me interesa tampoco conocerlo porque os aseguro que en cuanto gane una partida en bikini no vuelvo a jugarlo es que no me gusta la verdad me gusta como me gustaría por si jugara con alguien pero como juego solo me gustan los mapas que me gustan que son miramar y y el ángel quizás sanjoc o como se llame yo no sé cómo se llama ese pues me guste pero no como para jugarlo individualmente que ahora está de forma individual para los otros días a escribiros acá en la serie no estáis activa la campanita para estar de tus otros vídeos de un partido más amigos que eso siempre ayuda de verdad muchísimas muchísimas gracias a los que lo hacéis y bueno os digo que voy con el slr mira por 4 y voy con él con el g36 o algo así no sé cómo se llama bueno ya sabéis él creo que el g36 no sé desconozco por el nombre de battlefield 4 se llamaba así g36 es el fusil de asalto que hay en bikini que utiliza munición del 5 llevo chaleco del 2 y casco del 3 porque aquí en bikini aparecen cascos del 3 vale como si fueran los chalecos del 3 y mochiles de 3 lo que no sé si aparece un chaleco del 3 también en el suelo creo que no aparece casco del 3 pero chaleco creo que no no estoy seguro no más no me hacer caso no estoy seguro para lo malo para lo malo este vídeo durará poco si llegó al final porque es que no sé qué pasó pero que la gafos me da no son lagazos son como pérdida de rendimiento algo así es el mapa está tan cargado de detalles y la nieve y todo y va como el culete por allá en la partida anterior estaba así también cubriendo una piedra cubriendo una piedra bueno cubriendo me llevo en una piedra y sin darme cuenta no me enteré es que es que no me doy cuenta no me acuerdo ni de haber escuchado el avión me cayó un drop justo al lado y ya os podéis imaginar la que se lió y acabé muriendo la cogí lo del drop pero vinieron como 3 o 4 al drop y y me dieron pal pelo no me conozco el mapa no me gusta nada y no sé hacia dónde ir la verdad pero bueno no me gusta jugarlo pero tengo ganas de ganar la parte de una partida ya lo intenté no es que lo intentara mucho la verdad no no lo intenté mucho pero pero bueno tengo una horita y pico más por delante así que intentaré ganar una partidilla en este mapa y si no puedo seguir intentándolo porque me gustaría tener una victoria en cada mapa la verdad es que el mapa que más me costó que más me costó ganar fue arángel que me costó me costó me costó y ahora éste pues a ver a ver cómo se va a dar gente disparando por allí acabo de escuchar también un fogonazo a mi izquierda pero por ahí acaban de disparar ahí arriba hay algo a esta el w tras disparo que da tío que mata acabamos de presenciar una muerte me da miedo el el w toma madre mía cómo está el tío no hemos hecho nada de verdad y por aquí tiene que andar el del el del pepino ese es que si tiene ese arma tiene que tener un kilides eso como se llame el traje ese de camuflaje y cualquiera lo encuentra aquí como tenga no sé cuál tendrá pero si tiene el blanco y está en la nieve si tiene el otro está en vegetación tampoco lo es vamos a esperar a que se cierre un poco por aquí no sé hay uno ahí por cierto creo que se me olvidó decir qué que llevo silenciador en las dos armas y perdón por si parezco un mongol hablando pero es que cuando estás concentrado es casi imposible jugar y viceversa si estar jugando es casi imposible hablar todo en este el chalequito del 3 me lo llevo no me que lo vamos ahora full 3 bueno full 3 no me falta la mochila pero protección si que vamos full 3 ahí vamos a avanzar protección bajo el full 3 así que me pega unos tramazos esto vamos a avanzar Creo que me acaba de disparar el de la W. Es que de la casa aquella tenía que salir uno porque se acaban de matar. Te vi crackin. Muerto. No, 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 no. Túmbate. Mierda. No quería hacer eso, no quería disparar, no quería disparar. Estoy nervioso, eh. Se nota que este mapa... Quedamos poca gente, también empezamos poca gente. Estoy jugando tempranillo. Tempranillo, y cuando se juega tempranillo, no suelen llenarse los servidores y éramos como 40 personas o algo así, no sé. También cuesta muchísimo en contrapartida. Lleva como 4 o 5 minutos en contrapartida. Estoy jugando quizás sean las 8 de la mañana, eh. Estoy jugando quizás. 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 Se me escapó Se me escapó, güey Se me escapó Me da miedo el de la W Ahí hay uno Y queda el de la W Se va a rodear todo Y el otro tenía que estar Por arriba Aquella rata Venga Por comadreja No me queda este Y muerto Pues era el parquelillas último Parquelillas que pa' qué Pero bueno Vamos ahí, joder Bikendi Todos los mapas ganados Claro que sí Somos los mejores Yepa No me queda esto Gracias por ver el video